Invocadores, ¿Quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio? Los invito a conocer G2A, la mejor tienda de videojuegos online. Además, usa el código LAS para un cashback muy muy especial. Link en la descripción de este video. ¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de la Macho D.D. Hay invocadores y arranca Skate con todo versus Kingston Dragon X. Pound, que va a recibir todo el castigo de Clyde. Y ojito que la gente de Kingston también quiere rascar algo. Pegaban sobre Faker, pero finalmente no va a pasar nada. Teletransportación defensiva por parte de Pound. Para volver a la línea, carril inferior, Tauwe y Derbeo quieren llevarse la primera sangre. El asesinato de los jugadores de Kingston Dragon X. Lo consiguen, se llevan a Mata en la torre del carril inferior. Mucha acción en estos tres primeros minutos de partida. Arranca con todo la partida. Otro ganqueo por parte de Clyde. Quiere llevarse el asesinato. Sero dedo para la LeBlanc de Faker. Y ahí está la kill nada más. Así que mucha, mucha acción. Esta partida invocadores es válida por la LCK. Recordemos que ambos equipos Kingston Dragon X y Skate. Están en la lucha de la medianía de la tabla. Buscando acercarse cada vez más a los líderes. En este caso, Griffin. Y lo que sí se acercó fue la furia del dragón por parte de Clyde. Para llevarse un excelente asesinato en la calle superior. Se llevó puesto a Rascal. Y la gente de Skate ya se coloca 3-1. Vamos a ver cómo le va a ir a Def en esta partida. Muchos habló de su rendimiento y buena iniciación por parte de los jugadores de Kingston Dragon X. Mata complicado. Tiene que utilizar su definitiva. Llamando a las plumas. Mata, recibe el castigo. Toca hasta el destello. Clyde que conecta la Q. Se lanza. Patada a la posa de sangre que también cae. Tiene que meter reversa a la gente de Kingston Dragon X. Entraba Faker por el costado. Clyde que se vuelve de oro y tiene que salir de ahí. Se va a morir nomás a manos del Atrox. Persecución por parte de Def Faker. Que está ausente de la Teamfight. Pero Khan que consigue poner las cosas más o menos de forma igual. Fue Faker finalmente el que se llevaba el asesinato. Oh, el Faker. Doble distorsión. Se va a llevar a uno puesto. Entró, entró, entró. Y se llevó a todos. La gente de SKT va a dar la vuelta ahora. Llega con todos los jugadores de Kingston. También tiene que salir de ahí. Def se llevaron al Alistar puesto. Y ojitos porque va a caer quien más que Rascal. También va a caer Rascal. Khan se lo llevó. Era Alistar quien se llevaba un asesinato. Mata que se mantuvo siempre con vida. Y otro Insect Perfecto por parte de Clyde. Tiene que activar la posa de sangre en cualquier momento. Está en persecución del junglero. Ahora sí se escapa con el protobel. Pero viene llegando. Mata y destello Verdewall. La persecución por parte de Faker. Doble distorsión. Cadena. Y esto va a ser kill para Faker. Con Sule Blanc se escapó ya. Se escapó. El campeón de Clyde que sirve porque Faker ya está en un punto escapadísimo de la partida. Mucha acción. Una partida muy rápida. Muy dinámica. La que vivimos hoy. 30 minutos. Realmente batallas de equipos muy, muy intensas. Sin respiro esta partida. SKT que va a asegurar otra mejora del dragón. Y ahora la gente de Kings on Dragon X que quiere buscar. ¿Qué más que un varón? Y vamos a ver si lo consiguen. Ya lo están haciendo. Khan está con la presión dividida. Carrelli inferior. Clyde que tiene visión. Se puede lanzar. Se lanza. Clyde puede venir el robo. No lo asegura. El Atrox finalmente va a ser Kunz que se lleve esto. Pero la gente de SKT quiere denegar varones. Ahora Faker buscando los asesinatos. No los encuentra. Tiene que desenganchar. De hecho. Pero menos mal que está acá abajo. Siendo el ángel guardián. Llevándose las kills. La gente de Kings on se da la vuelta. Mata. Se vuelve duro. El boomerang por parte de Teddy. ¿Qué nos sirve? Es un 2 contra 3. Ahora Faker tiene que intentar hacer algo más. Llega otro conómetro. Teletransportación. Por parte de los jugadores de Kings on Dragon X. Se les complica la tortilla. SKT. Faker. Que está encapándose. Faker. Que se escapa. Dios mío. Las caderas. Shakira. Shakira. Y SKT. Que mantiene su ventaja. SKT. Que sigue teniendo la presión en este encuentro. Y ahora todos van en busca del dragón anciano. 4 por parte de Kings on 3. Por parte de SKT. Vamos a ver qué va a pasar. Lo está tentando. Y ahora es Kingston que lo hace. Pero SKT va por la base. Me parece. Clyde que quiere denegar cosas. La karma lo termina asegurando. SKT. Todos acá intentando terminar el encuentro. Khan tiene todo el poder. SKT tiene que denegar vaqueo solamente. Rascal. Que se va a lanzar con todo. Teletransportación. Que no va a alcanzar a llegar. Y esto. Invocadores. Va a ser victoria para SKT. En una partida que se cerró. Muy. Muy dramáticamente. Faker mirando los audífonos ahí. Diciendo. ¿Qué pasa con lo que me dicen? No quiero escuchar a mis compañeros. Victoria para SKT. Primera partida entonces. Para el equipo de T1. Para el equipo de las alitas. Ahí están las fangles. Como siempre. Faker ahora. ¿Con qué pick? Va a ir con Vlad. Y miro con Lissandra. Uno de los dos. Va a ser Lissandra. Y mientras tanto. Pawn con Cillian. Y ojito con Mata. Que comienza a recibir castigo. Tiene que utilizar toda su forma de escape. Lanzan el Pokémon por parte de Death. Y esto puede ser asesinato. Para los jugadores de Kingston. Finalmente desisten. Pero. Va a ser. Uy. Sí. Clyde se quedaba con 100 de vidas justitos. Pero asegura. Un varón. Viene el Towa. Y Derbeo. Acá el cara de taquilismo. Que cae sobre Death. Ahí está el asesinato. Cae también Faker. Carril inferior. Tuzin que tiene la piel muy dura. Pero Tuzin que no va a poder hacer nada. Porque va a ser asesinato doble. Para el jugador de Teddy. Que se llevaba esa doble king con su ciber. Y nuevamente tenemos acción. Death complicado. Death se está yendo soleados a la Dix. Pero el campeón por parte de SkyT es intenso. Khan que se une a la fiesta. Khan con su posa de sangre. Un golpe más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El asesinato. 4-0. Y se pisa Lemon Squeezy. Para SkyT. Y mientras tanto. Que es Rascal. Me parece que está en el carril superior. Botando absolutamente todo con su Yorick. Tenemos repetición. Pum pum. Pum pum pum. Y se termina muriendo nomás. Se termina muriendo. Ahí está el Towa. Derbeo. Pum pum pum. Pum pum pum. Pum pum pum. Pum pum pum. Asesinato para Teddy. Otra vez la tormenta por parte de SkyT. Se lanza con todo death. Que no podía hacer nada. Khan que se llevaba al asesinato. Con su hemoplada esparcida por la grieta del invocador. Colocando las cosas. 5-0. En 14 minutos de partida. La cámara que se queda con el cuerpo destrozado del jugador de Kingston. SkyT es una aplanadora en esta partida. Y está pasando por arriba del dragón. Y me parece que quiere más. Hay limpieza de súbditos. Rotación en el carril central. Quieren llevarse la torreta. Viene cayendo la botran por parte del equipo de SkyT. Van a ir con Rascal. Tiene la damita. Tiene la señora para poder ayudarlo. Lo tiene la suegra dirían algunos. Rascal que está muerto. Rascal. Nada que hacer. Pinchito. Muy bonito por parte de Clyde. Y el asesinato. Es para el junglero de SkyT. Lucha del dragón de los infiernos. Va a ser asegurado por parte del German. Por parte de Clyde. Y hoy Dios mío. Y ojito que se puede lanzar con todo acá. La batalla de equipos. Activa la definitiva. Ese Atrox. Tienen que correr por su vida. La gente de Kingston. Dragon X. Faker. Con el destello ofensivo. Asesinatos para él. También se llevaban a la listar. Y Dev que quedan solitarios. La extensión con el destello por parte de Clyde. Pero es un 4 contra 1. Y nuevamente va a ser Khan. Que sí. Está con el teclado enchufadísimo. Llevándose otra kill. Llevándose otro suculento asesinato. Y ojito. Porque ahora sí se complica. Se cura bastante la persecución. Que se la van a hacer entre dos. Le ponen una bomba en la cabeza a Lujabgar. Pero sigue ganando tiempo. Y se da la vuelta. Y se las puede llevar. ¿Y por qué usó el cronómetro? Estaban sus kills servidas. Llegó Mata. A respaldarlo. Pero si se la jugaba me parece. El jugador canse y llevaba unos asesinatos. Mientras tanto. Clyde. Que se solió. Sí. Se lo solió. Soladín. Soladín. La gente de Skatea. Haciendo un marcador perfecto. 11-0. No entregan asesinatos. Ojito. Con el perfect invocador. Puede ser el primer perfect de la temporada para Skatea. Vamos a ver si lo van a conseguir. Faker. Haciendo la presión dividida. Le va a caer toda la presión de Cash. La cámara que se abre. La cámara que es panorámica. Para mostrarnos todas las intenciones de la partida. Faker. Va a venir el flanqueo. Llegó Faker. Aparece. Ojito. Atención. Alertas. Todos. Porque Cash recibe mucho daño. Def que está medio muerto. El rojo. Que debería terminar el trabajo. No. Finalmente es el estandarte de mando. Quien termina la acción. Tussing. Bajito de vida. Tussing. Complicado. Faker en persecución de Pound. Le quiere hacer la tumba. Congelante. Kuz que sigue con vida. Pound por el otro lado. Rascal versus Khan. También por ahí. La gente de SKT. Sacando a los asesinatos. Rascal que queda entre tres jugadores. Van a ser cuatro. Va a ser asesinato. Para Clyde. 15-0 el marcador. Y puede ser perfect. Puede ser perfect. Señores. Vamos por el perfect SKT. 25 minutos. Se abre en paso. Hacia las torretas estructurales de la partida. Y comienzan a botar el inhibidor. Del carril inferior. Ya son dos inhibidores abajo. Y SKT. Que mira con muy buenos ojos. Este 2-0 puede ser. ¿Por qué no? Un marcador perfecto. Repetición de la jugada. Iniciación por parte de Clyde. Aquí venía la contraofensiva por parte de SKT. Y nada más. 15-0. Quiero el perfect. De verdad que quiero el perfect. Ojito. Se lanzaba con todo el Atrox. Faker que lo recibe con toda la cortesía del mundo. Ay. Se puede morir Clyde. Clyde está con muy poquita vida. Se lo come. Mata. Escúpelo. Escúpelo. Asesinato para la gente de SKT. Ahora estará en el 4-1. Todavía no muere nadie. Es un marcador perfecto. Hasta el momento. Cam por favor. Por favor. No se muere. Hoy los críticos por parte de Teddy. Que pegan. Y es muchísimo. Se va a morir de falla. Está el doble asesinato para el Vladimir. Esto va a ser marcador perfecto. Mata. No quiere que nadie se muera. Y esto va a ser perfecto. Para SKT. 18-0. Y haz tu casa. Como dirían por aquí. Victoria para el equipo de las Alitas. Victoria para T1. Que sigue a la casa de los líderes. Que sigue a rienda corta. Al equipo de Griffin Eastport. Y seamos sinceros. Cada semana. Jugando mejor. Atención. Que se prende la LCK. Porque SKT conectó teclados y mouse. Y ya comienzan a verse muy sólidos de cara. Lo que va a ser el final de la temporada regular. Para dar paso a los playoffs. Victoria para SKT. En el All Park Arena. Y esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó. Dejen sus suculentes suaves, truques, likes. Y también vean el video que subí ayer. Va a estar apareciendo en pantalla. Es un video de yo reaccionando a la LLA con apuestas. Está muy bueno. Véanlo. Como siempre. Yo soy Laspic. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.